... Jaulas, muchas jaulas y muchos pájaros en el decimosegundo concurso organizado por la Asociación de Canaricultores Españoles. Comprende todas las variedades que se crían en la península si que falten los pájaros de color silvestres y exóticos. Los gorjeos de las abecillas son estimulados por medio de un transistor. Prohibición a rajatabla, pero ¿quién se resiste a un pitillito? ¡Gracias!